gente, porque hasta eso que se ve reflejado en los comentarios, es decir que dos, tres personas o gente que siempre entiende que ni conozco yo, que a uno no le cae bien y que si a uno le dan un regalo, sea chico, sea grande, una moto, un caballo, un carro, un perro, unas flores, unos cacahuates, lo que sea, a esa gente no le gusta, pues ¿por qué? ¿por qué? por envidia, por coraje de algo, porque lo que sea, pues entonces todo eso cría un rencor o algo así y se convierte todo eso en que la gente quiere que le vaya mal a uno o que no lo quiera la gente a uno, pero viendo todo el éxito que tiene uno, tanto en la música como en el público, que ustedes me dicen muchas cosas, en el TikTok también, cuántos regalos no me mandan, la neta, toda esa gente, hay mucha gente que no le causa coraje eso, ¿me entiendes? Pero pues así es en el mundo y así está compuesto de esto y así va a ser eso, entonces ustedes no se vayan con la finta y todo bien, no se agüiten aquí, pura buena vibra y aquí estamos más que al 100 y estamos bendecidos por Dios por tenerlos de ustedes, eso bonito se agradece, yo siento bien chingón, siento bien bonito que toda la gente tenga todas esas decisiones, entonces yo pienso que es por algo, si uno se portara mal con la gente, si uno pues fuera, se la tiraba de valientes, se la tiraba de pitudo, se la tiraba que tiene palancas, altanero, pues yo pienso que hay más gente que va haciendo a un lado, ¿no? Y si lo tengo a todos ustedes, pues por algo será, ¿no? Somos pocos, pero sinceros, no te preocupes, Farito, Farito, yo estoy contigo para lo que necesites, pero tú no le haces mal a nadie, muchísimas gracias, muchísimas gracias, hacemos lo que podemos y hacemos lo que hacemos, lo hacemos de corazón, y pues con mucho gusto, con mucho gusto, aquí se te quiere un millón y medio, así es, lo negativo tiene que hacer así, no, no, claro, hay que lo negativo hay que desecharlo, a lo negativo hay que desecharlo, a la gente, a la gente hipócrita, a la gente larga, a la gente, a la gente que es gandalla, larga, así, hay que hacerlo a un lado, lejos, 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 gente problemática, no queremos aquí, lejos, lo malo es que se pueda, aquí se queremos puro positivo, son los malos que te queremos un momento, claro, yo lo sé, por eso estoy bien contento, es lo que les molesta a personas, entonces, imagínense, yo tengo pocos ánimosos por lo que he visto, porque, porque no sé, lo han dado agotado, ¿no? Entonces, como les digo, son, usted cree plebes, todo eso se agradece, ¿verdad? Todo eso se agradece, ¿por qué? Porque pues que se molesten las personas, no sé quién, me mandó a hacer esa comida, ustedes, ustedes, ¿por qué creen que sea eso? Tantas atenciones, que para mí son muchas atenciones, desde que me regalen unos cacahuates, o sea, son cosas, detallitos, que bien bonitos, la neta, que yo los valoro mucho, en el año pasado, plebes, me mandaron, me regalaron un caballo, bien bonito, te regalaron, me regalaron una moto en diciembre, que me llegó otra moto la semana pasada, ¿ustedes por qué creen plebes? Si, si, ¿entienden? Porque uno se porta bien, ¿no creen ustedes?